Hello grandes cocineros de Ñam Hoy les traemos la receta La receta De las personas que se quieren lucir Hicimos un tutorial super completo Donde enseñamos desde cero y paso a paso Las técnicas, trucos y consejos para preparar una de las maravillas del mundo Cordon blue de pollo Un apanado super crujiente y dorado Un jugoso pollo relleno de jamón Y un delicioso queso que se derrite en cada bocado Esto señoras y señores es la gloria Es una obsesión Aquí les va nuestra guía para aprender a cocinar Cordon blue de pollo Yo soy Cristian Y yo Erwin Y esto es Ñam ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!